¿Qué es la modelización matemática? A menudo, los científicos e ingenieros que practican la modelización como parte de su trabajo diario tienen gran dificultad en definir expresamente en qué consiste la modelización. Es algo parecido a preguntar a un artista qué es el arte. Si visitamos la entrada de la Wikipedia sobre modelo matemático, que aquí vemos en su versión inglesa, leemos que un modelo matemático consiste en la descripción de un sistema usando conceptos y lenguaje matemáticos. La razón por la que podemos querer hacer esto, crear un modelo matemático en un cierto fenómeno, es sencillamente para comprender mejor el sistema estudiado y, a ser posible, poder predecir tanto cualitativamente como cuantitativamente cómo se comportará bajo ciertas condiciones o en situaciones que sean de nuestro interés. Como se comprenderá, dado que podemos denominar sistema a prácticamente cualquier fenómeno o mecanismo de las ciencias físicas, sociales o de la ingeniería, el objetivo es bastante ambicioso. Por eso no hay que pensar que el proceso resulta siempre sencillo o que los resultados son plenamente satisfactorios. Pero es posible. Además, el empeño merece ciertamente la pena, pues ha sido y es la base de la ciencia y de la ingeniería que ha contribuido a la mejora de la calidad de vida del ser humano. Para concretar, nosotros definimos la modelización matemática como el proceso consistente en identificar un conjunto de valores, variables de estado, constantes y parámetros, que representan el estado del sistema estudiado. Así como establecer un conjunto de relaciones matemáticas entre dichas variables que permiten conocer cómo responde el modelo a cambios en dichas variables. Una vez establecido un modelo matemático, el investigador querrá utilizarlo para hacer y contrastar hipótesis del comportamiento del sistema que modela. Este estudio puede hacerse por medios puramente matemáticos, y así se ha hecho a menudo a lo largo de la historia y se sigue haciendo. Pero a veces, este estudio matemático resulta muy complicado, lento o simplemente imposible, por ejemplo, al estudiar fenómenos no lineales de gran complejidad, como la turbulencia en fluidos. Es aquí donde la simulación juega un papel importante, utilizando el análisis numérico, una rama de las matemáticas, y computadoras como herramientas para aproximar numéricamente la solución de los modelos y simular, es decir, reproducir aproximadamente las principales características de su comportamiento. Pero no adelantemos acontecimientos, ya que este será el tema del siguiente módulo.